Hija, ¿dónde va? A la fiesta de una amiga, mamá. ¿Y quién te dejó ir? No tengo que pedir permiso. ¿A qué les vas a llegar? Mamá, hoy no voy a llegar. Está bien, cuídate. Vecina, no debería permitir que su hija le hable así. Usted no me va a venir a decir cómo tengo que educar a mi hija. ¿No vio con el vago que se fue? Usted póngase en lo suyo. ¿Qué, acaso usted no fue joven? Déjela, que se divierta. ¿Acaso no le ha miedo que algo le pase? Ella se sabe cuidar muy bien. ¿Ya te diste la manasa? No, no. No, mira. Corona, Soler. Hoy me corono. No entiendo. ¿Por qué hay personas tan malas que le pudieron haber hecho daño a mi niña? A mi hermosa niña, a mi bebé, que hice mal para que sucediera esto. Te voy a decir exactamente en qué te equivocaste. En creer que permitiéndole todo a tu hija le estaba haciendo un bien. Créeme, en muchas ocasiones un hijo necesita más un no como respuesta, en lugar de darle permiso para todo. ¿Cuántas veces tuviste el valor de ser una buena madre y decirle que no a tu hija? ¿Cuántas? Lo intenté, lo intenté, pero era muy rebelde, no me hacía caso. Imagínate tú cuántas veces pudiste evitarle peligros, malas amistades, pero no tuviste el valor de decirle que no a tiempo. Créeme, cuando se trata de proteger a nuestros hijos, más vale decirle que no a tiempo. ¿No? Ninguna madre merece sentir la pérdida de un hijo. Ninguna madre está lista para sufrir y sentir ese inmenso dolor. ¿Pero qué puedo hacer ahora? Reacciona, mujer, reacciona. Y dile que no a tu hija. ¿Qué pudiera hacer para cambiar las cosas? ¿Qué puedo hacer para regresar a mi niña, para tenerla aquí? Y poderla volverle a abrazar, decirle que la amo, que la quiero. ¿Pero qué puedo hacer? Si tuvieras una segunda oportunidad, ¿qué harías? ¿Cómo quisiera regresar el tiempo? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Hija, ¿dónde vas? A la fiesta de una amiga, mamá. ¿Y quién te dejó ir? No tengo que pedir permiso. A ver, a ver, a ver. Tú no me vas a ninguna parte. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? No voy a estar exponiendo que te vayas con este vago a ningún lado. Y tú te me vas. Te me vas de aquí. Vámonos. Y no te quiero volver a ver aquí en mi caja. Vámonos, vámonos, vámonos. 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 Gracias por ver el video